Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí hoy en un invento importante. ¿Cómo te llamas y qué aportas aquí al proyecto? Soy Carlos Cristóbal Pinto y trabajo en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Y estamos aquí porque el consorcio ha sido la entidad que ha patrocinado de alguna forma, con ayudas económicas, el desarrollo de esta actuación de bicicleta pública en los municipios de Navarredonda, Gargantilla y Cuitrago. ¿Qué aportan estos proyectos a las zonas donde se implantan? Bueno, estos proyectos están dentro de lo que se llaman planes de movilidad urbana sostenibles, que son actuaciones de lo que tratan es, de alguna forma, de hacer una movilidad más sostenible, cambiando hábitos muy orientados al uso del vehículo privado hacia modos más amigables, como es la marcha a pie, como es la bicicleta y como es el transporte público. Entonces, todo lo que sea en una ciudad, de alguna forma, disminuir el uso del vehículo privado, pues aporta una ganancia para la ciudad en convivencia y en espacio público para los ciudadanos de esa ciudad. ¿Cuántas actuaciones como esta se han desarrollado en la Comunidad de Madrid? Pues en bicicleta pública tenemos... esta actuación es dinero del año pasado, del año 2010, y ese año dimos cinco actuaciones, cinco municipios para desarrollar iniciativas de bicicleta pública. Aparte de esta de aquí, pues tenemos otra de este año 2010 en Soto, otra en Majada Onda, en Rivas, y otra en el campus de la ciudad universitaria también. Son las cinco que tenemos. Pero años anteriores también hemos tenido iniciativas que ahora están en funcionamiento, algunas muy urbanas con bastante éxito, como es Aranjuez y Leganés, y otras más rurales con menos éxito en este momento, pero estamos buscando alternativas para potenciarlas. Una que se llama Interbike, que es en cinco municipios pequeños que están en torno a Nuevo Bactán, y otra que se llama Misecán, que son trece municipios en el ámbito de lo que se llama la Mancomunidad, de ahí viene el nombre de Misecán, de municipios del sureste de la Comunidad de Madrid. ¿Qué potencial le ve usted a un desarrollo mixto entre privado y público de la bicicleta? Pues en estos municipios donde el ámbito es más rural, es decir, no es urbano 100%, le veo todas. Es decir, yo creo que la única forma de implantar estos sistemas en municipios pequeños es con iniciativa privada, porque si no hay iniciativa privada que financie una parte del proyecto, no puede haber ayuda para este tipo de actuación. Ahora, lo que es en el ámbito más urbano de municipios medianos o grandes, como estos dos casos que he comentado, Leganés y Aranjuez, pues también yo le veo una parte importante, porque hay actividades como son restauración o como son hoteles que pueden aportar dinero para que lo que es el mantenimiento y la gestión del sistema, que cuesta dinero el municipio, nuestra ayuda cubre la implantación, o sea, la compra del sistema y el implantarlo, pero no cumple el mantenimiento. Eso usted tiene que buscar el ayuntamiento dinero, y eso cuesta un dinero. Y usted ha probado la bicicleta eléctrica, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido la experiencia? Bueno, pues un día como hoy, de sol, no es que he sudado ni una gota en estos 17 o 20 kilómetros que hemos hecho. A mí me parece una maravilla, o sea, una maravilla en este ámbito rural, porque aquí hay municipios que están muy cerca, dos kilómetros, tres, y que se pueden perfectamente con bicicleta ir de un otro, pero en el ámbito urbano, desde luego ciudades como, aparentemente no una topografía muy fuerte como Madrid, pero que realmente sí la tienen unas pendientes casi continuas en todos los sentidos, pues me parece que es una maravilla. ¿Y qué podríamos hacer para fomentar el conocimiento y el uso de la bicicleta eléctrica? Bueno, esto es una cuestión de formación desde las bases, pero bueno, estas ayudas lo que tratan es eso también, dar ayudas a los ayuntamientos para que no les cueste nada la implantación, con lo cual es un fomento importante de la bicicleta pública, en este caso, en este municipio y en otros con bicicleta eléctrica, ¿no? Pero yo creo que también hay otra actuación, porque esto es bicicleta pública orientada a los habitantes, pero hay otra actuación, a mí me parece que por ahí hay un potencial, que es este tipo de bicicleta, y especialmente eléctrica, orientada a empresas o instituciones, por ejemplo, ayuntamientos, organismos públicos, pero empresas privadas también, que a sus trabajadores les pueden facilitar una bicicleta, y en este caso eléctrica, para desplazarse bien desde su casa al trabajo o dentro de las actividades del trabajo, como pueden ser dentro de las actividades municipales. Muy bien, pues muchas gracias. No, espérate, espérate. Llevamos tú una camiseta de APT-MUS, ¿qué significa esto y qué acciones realizan? Bueno, pues APT-MUS es el comienzo de una asociación, que es Asociación de Profesionales Especialistas, en Movilidad Urbana Sostenible. Lo digo otra vez, Asociación de Profesionales Técnicos Especialistas de Movilidad Urbana Sostenible. Este grupo de gente que hoy nos acompaña con esta visita, surge de un curso de formación que ha promovido el consorcio, de un curso de profesionales especialistas, técnicos especialistas, en planes de Movilidad Urbana Sostenible. El éxito del curso ha sido tal que el grupo de alumnos del curso, 31 alumnos, pues ha tomado la iniciativa de formar una asociación y le ha dado a la asociación en nombre este de APT-MUS. Y yo espero que la asociación se consolide de cara al futuro, que haya más cursos y que podamos crear técnicos, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito de organismos públicos, como en el ámbito de empresas consultoras, que puedan desarrollar actuaciones de Movilidad Sostenible en el ámbito urbano-metropolitano, que es al que están orientados los cursos. Bueno, pues muchísimas gracias y que siga colaborando con la Movilidad Sostenible. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.